Inhorabuena a los que habéis llegado hasta aquí, hasta el episodio 30 de la serie que es la historia. En realidad equivale a un curso de doctorado de metodología, historiografía, teoría, por lo tanto eso. Felicitaciones. Hoy vamos a iniciar con el tema de mentalidades unos cuantos episodios donde se ve el nuevo paradigma que practicamos en su aplicación. Sobre todo en un ámbito que es particularmente difícil como es lo de hacer historia global exitosamente. Decir que lo que vamos a hablar aquí, los temas que he escogido, son cuestiones que yo he investigado. O sea que para la edad media. De manera que primero hice mis investigaciones y después mis reflexiones. No quiere decir que no hubiera reflexionado antes pero no lo había publicado. Y a partir de la publicación de mi tesis doctoral hace más de 30 años empecé naturalmente a publicar trabajos de metodología y de historiografía. En este caso sobre la historia de las mentalidades. Espero que os sirva que no sólo para investigaciones de la época medieval sino investigaciones de cualquier especialidad y de cualquier época histórica. Eso es lo que he procurado mucho de dejar claro en las publicaciones de metodología e historiografía relacionadas con el nuevo paradigma a las que haré referencia al final del episodio de hoy. Bien, primero la historia de la historia de las mentalidades. La historia de las mentalidades es el gran descubrimiento de los terceros anales. Realmente ya estaba en los fundadores Mark Bloch y Lucian Febvre que tenían esa ambición de historia total y por lo tanto hacían tanto historia económica y social como historia de las mentalidades. Y eso se recogió, pienso que tardíamente, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena en los años 70 por parte de los terceros anales. Yo creo que al final la historia francesa de las mentalidades se quedó en una simple especialidad. Y además se agotó rápido. Jacques Leboff me decía en los años 90 que se abandonó la historia de las mentalidades muy prematuramente. Por lo cual puedo afirmar que es un camino de investigación, una vía de investigación que en gran medida está inédita, es decir, está por hacer, por lo tanto, muy válida para nuevos investigadores que quieran hacer algo nuevo y además que por la vía de las mentalidades quieran hacer una historia total real, no puramente imaginaria. También el marxismo historiográfico inglés frecuentó esto de las mentalidades, aunque no le llamaran específicamente por ese nombre. Realmente la escuela de Pasamprese no generó una propuesta concreta, como en el caso de Anález, porque ellos se concentraron mucho en sacar adelante la historia social. Pero sí hay una práctica de historia social de las mentalidades. El caso más claro es Hippert-Thompson, la economía moral de la multitud y también, sobre todo, la formación de la clase obrera de Inglaterra. ¿De dónde viene ese influjo de introducir las mentalidades en la nueva historia en Gran Bretaña? Pues, principalmente, de la cooperación con la antropología y también de una influencia, aunque no es tan explícita, pero es real, de la historiografía francesa que iba muy por delante que la historiografía inglesa y de otros países en esto de la historia de la mentalidad que, como ya he dicho, está en las obras de Marc Bloch y de Lucian Febvre. En el resto de la historiografía, que no sea la francesa y la inglesa, un retraso monumental en esto de pasar de la historia económica social a la historia de las mentalidades. Yo conozco más de cerca el caso español, donde los historiadores de Anale, que en los años 60 y 70 renovaron extraordinariamente nuestra historiografía, pasando de la historia política a la historia económica social, se quedaron ahí. No avanzaron. No siguieron a los franceses en el salto de la historia económica social a la historia de las mentalidades. José Ángel García de Cortázar, que introdujo la historia económica social y por influencia francesa en el medievalismo español, me decía en los años 80 de las mentalidades lo siguiente. Ese mar profeloso, ¿verdad? En fin, ¿cómo se hace la historia de las mentalidades? ¿Cómo hicimos yo y otros? No fui el único. La historia de las mentalidades ya en los 80, en los 90, hoy en día. Entonces me voy a referir a cinco cuestiones. Primero, empiezo, como siempre, por la definición. Diríamos que mentalidades son las maneras de pensar, sentir e imaginar la realidad y actuar sobre ellas. Veis que hablamos siempre en un sentido colectivo, plural, porque puede estudiarse una mentalidad individual, pero estudiamos la mentalidad colectiva porque el sujeto social es mucho más operativo en último término y eficaz para un análisis profundo de la historia que el simple individuo, incluso las grandes personalidades, que también hay que estudiarán naturalmente, pero hay que ir al fondo de los hechos a la hora de interpretarlos y el fondo es el sujeto colectivo. Por eso se habla de la historia de las mentalidades en plural y no de la mentalidad en singular, ¿verdad? ¿Qué fuentes para hacer historia de las mentalidades todas? Porque en todo tipo de fuentes hay la huella de la subjetividad humana y de la subjetividad mental, de la manera de pensar, de sentir, de imaginar la realidad y actuar sobre ella. Aunque hay algunas fuentes que permiten un especial acceso a la psique colectiva, ¿no? Por ejemplo, las fuentes orales, la correspondencia, la toponimia, la antroponimia, las fuentes del arte y de la literatura, ¿verdad? Yo, después de haber practicado en mi tesis de licenciatura, en mi tesis de doctorado y otras obras menores, la historia social de las mentalidades, me he hecho para mí una especie de esquema de lo que hay que buscar si uno quiere hacerte, ¿verdad?, mentalidades colectivas. Llegué a la conclusión que hay que, digamos, buscar tres componentes esenciales. Claro, cualquier mentalidad, yo estudié la mentalidad de revuelta, pues tiene varios componentes y esa dosificación, pues depende de la mentalidad que se estudia, ¿no? Y esos cinco componentes que pienso que es una buena guía para la investigación son lo racional, lo emocional, lo imaginario, lo inconsciente y las prácticas. Claro, lo racional es lo que mejor entendemos, porque es la historia de las ideas, la historia intelectual, la historia cultural en su sentido más tradicional. Claro que, atención, porque si nos reducimos a esta historia cultural clásica, pues naturalmente no entendemos la historia, porque los sujetos históricos se mueven por la vía racional y por otras muchas vías. De ahí los cuatro componentes restantes que creo que hay que añadir para hacer una investigación cabal sobre la historia de las mentalidades colectivas. También puede extrañar, ¿cómo es que las prácticas están ahí? Bueno, porque las prácticas, en general, la acción humana, ¿verdad? Pues es causa y consecuencia de las mentalidades individuales y colectivas. Bueno, otro aspecto importante para una metodología de la historia de las mentalidades es lo imprescindible que es hacer una historia mixta. Yo experimenté con la historia social y la historia de las mentalidades, pero se puede combinar la historia de las mentalidades con la historia política, con la historia económica, con la historia del derecho, con la historia de la medicina, con la historia biográfica, con la historia militar, con todo. Y, por lo tanto, se puede hacer toda la historia de las mentalidades a partir de cualquier especialidad historiográfica y para todas las épocas históricas. Bien, conceptos próximos al término mentalidad colectiva que interesa también investigar con un enfoque global de mentalidades. Por ejemplo, desde luego, el caso de la oralidad. Ya hemos hecho referencia de la memoria, de las tradiciones, de los mitos, de la identidad, de las representaciones sociales. Por lo tanto, hay un campo suficientemente amplio para intentar eso, una historia de las mentalidades como una historia global. La historia de las mentalidades es esencial para poder hacer historia global de nuevo tipo, buscando aproximaciones, no horizontes utópicos a los que nunca se llega, sino con investigaciones concretas y resultados concretos. Para eso necesitamos, y eso es lo que posibilita la historia de las mentalidades, no separar la objetividad y la subjetividad de los actores. También es clave, para hacer una buena historia de las mentalidades, como es obvio, ya lo hemos visto en el episodio anterior, aplicar con especial interés la vieja y la nueva interdisciplinariedad de la historia. En el caso de la vieja, naturalmente, la colaboración con la psicología cognitiva, con la psicología social, con la antropología. Ya hemos hecho referencia en el episodio anterior a eso. Pero temas que nos aporta la metodología para hacer historia de las mentalidades, la vida cotidiana, que nos remite a una historia de las prácticas, el simbolismo, que nos remite a una historia del imaginario, las tradiciones, que nos remite a una historia de la memoria, y un nuevo concepto de cultura, nada tradicional como es el concepto antropológico de cultura. Por ejemplo, en el caso de la cultura popular, un concepto antropológico de cultura que está más cerca de la historia de las mentalidades que de la historia naturalmente tradicional de la cultura, ¿verdad? Esa es la vieja interdisciplinariedad que todavía sigue siendo útil, dependerá de lo que investiguemos. Podemos aplicar uno u otro o las dos a la vez. Pero hay que experimentar con la nueva interdisciplinariedad, ya lo decíamos en el episodio anterior. Por ejemplo, con los Big Data. Yo en mi tesis he hecho un trabajo de historia serial, ¿no?, para estudiar la mentalidad colectiva. Pero es que la Big Data, si tenemos fuentes adecuadas, masivas, nos permite llegar mucho más lejos en el estudio de la mentalidad colectiva. Igual la colaboración con las ciencias cognitivas actuales, por ejemplo, la neurociencia o la inteligencia artificial. Imaginaros vosotros cómo a través de la inteligencia artificial pues se puede reconstruir la manera de pensar, de sentir, en fin, conscientes e inconscientes, racionales, no racionales, etc., de un hecho histórico, ¿no? Pues eso, habría que aprovecharlo. Hay que ir también en esa dirección para no quedarnos retrasados en lo que respeta a los avances del sistema general de ciencias. Debemos ayudar a superar la incapacidad cognitiva, congénita, que los historiadores tenemos para hacer historia de las mentalidades que ha generado incluso cierto complejo de inferioridad que debemos superar por la vía de la práctica, ¿no? Porque si otras ciencias sociales, todas ellas, pueden hacer lo que nosotros llamamos historia de las mentalidades, ¿por qué no lo va a poder hacer el historiador? En función de las posibilidades, que son mucho más de las que podemos pensar, porque las fuentes no responden a preguntas que no se hacen, que nos ofrecen nuestros archivos y nuestra documentación. Claro, si quieres hacer historia de las mentalidades, ya es seguro que tienes que hacer historia oral para todas las épocas. Historias históricas, ya habrá un capítulo para eso, donde yo creo que demostré, sobre todo con mi tesis natural, que es posible hacer historia oral para, en este caso, la historia medieval y la historia moderna. Por lo tanto, debemos tener claro que si nosotros no hemos avanzado en el camino de la subjetividad humana con nuestras investigaciones históricas, en la medida que han avanzado otras ciencias sociales para estudiar la subjetividad humana en el tiempo presente, es por el lastre del positivismo, que como sabéis, como sabemos, como sufrimos, es mucho más fuerte en el campo de los historiadores que en el campo de los antropólogos, de los sociólogos, por ahí tenemos que ir, ahí está el problema. Decía un filósofo ruso de principios del siglo pasado que situar bien el problema ayuda, por lo menos, hasta un 70% a la resolución del mismo. Mi consejo de viejo historiador de las mentalidades es que hay que estudiar. Es decir, de la misma manera que para hacer historia social e historia económica hemos tenido que leer trabajos de sociología y leer trabajos de economía, pues hay que hacer lo mismo para, si se quiere hacer una historia de las mentalidades, que pueda llamarse eso, y que no sea simplemente, pues eso, una historia descritiva o una historia cultural clásica, sino una verdadera historia de las mentalidades donde se reconstruyan las maneras de pensar, de sentir, de imaginar la realidad, consciente e inconsciente, tanto en lo abstracto como en lo concreto, como en la acción humana. Bueno, yo lo primero, ver algunos modelos que pueda haber, por lo menos en historia social de las mentalidades, sí, yo mismo los he aprovechado y he generado mi propio modelo para aplicar un enfoque de mentalidades al estudio de los conflictos y la revuelta. Pero también hay en algún otro campo, algún modelo, pero pocos. Yo reconozco que pocos. Entonces, lo primero es estudiar todo lo que hay de metodología y historiografía de historia de las mentalidades, que no es mucho, pero hay que estudiarlo, porque se aprende. Cuando uno, además, no se ha movido nunca en ese campo y se quiere estrenar como historiador de las mentalidades. Y después ver con qué disciplinas podemos interactuar. Eso depende del tema que investiguemos para hacer historia de las mentalidades. Lo primero que hay que importar es conceptos. Es decir, si uno estudia lo que sea y ves que la sociología o que la psicología o que la antropología o que las nuevas tecnologías han avanzado mucho en ese terreno, pues hay que ver cómo aplican los términos o las nociones, los conceptos que tú quieres aplicar como historiador. Por lo tanto, importar, aplicar a nuestro campo de investigación y después exportar, porque claro, cuando se hace una buena historia interdisciplinar, naturalmente otros pueden aprender de nuestros trabajos. Por lo tanto, yo creo que hay que ir por ese camino, estudiar, porque el historiador tiene que ser una vez, incluso por muy consagrado que se crea o que crean los demás que uno es, pues tiene que seguir estudiando. Siempre y sobre todo cuando quiere penetrar en nuevos territorios de la investigación. Y los novelistas no lo agradecerán mucho, aunque no lo digan en público. Porque ¿qué pasa al novelista que se quiere apoyar en la realidad histórica para hacer sus relatos? Pues que puede, sea el novelista, sea el guionista de una película, puede, habiendo, digamos, financiación suficiente y asesoría inteligente, puede ser capaz de reproducir, pues eso, el medioambiente, las casas, en fin, la vestimenta, acercarse gracias a a los actores especializados, a lo que es una batalla, todo eso, pero donde fracasa estrepitosamente es a la hora de reconstruir la mentalidad de esas épocas. Yo, naturalmente, siempre estoy pensando en la época medieval porque es donde más sufro cuando veo películas ambientadas en la época medieval y ves los anacronismos constantes, ¿no? Pero vale para una película histórica o por una novela histórica ambientada a cualquier periodo. Unos anacronismos brutales que indican que el autor, que no tiene límites para su imaginación, simplemente hace algo tan sencillo como proyectar las mentalidades actuales hacia pasados pretéritos, hacia, obviamente, una redundancia, perdonad, hacia los mundos pretéritos. Y eso no puede ser. Claro que no le vas a pedir a un novelista que bastante hace con leer a los historiadores y documentarse que además tenga que hacer historia de las mentalidades con fuentes primarias. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Si somos capaces de reconstruir las mentalidades de otra hora, de otro tiempo, vamos a contribuir también a que se haga una ficción histórica mucho más realista y más presentable para los que ya no digo tenernos como oficio la historia, sino para los que saben algo de historia. Bueno, una de las recomendaciones cinco textos creo que imprescindibles para leer si quieres hacer una historia de las mentalidades que sea tal cosa. Uno es Historia de las mentalidades Historia Social del año 1992 los estoy exponiendo cronológicamente. Otro es Historia de las mentalidades Posibilidades Actuales de 1993 el tercero en la contribución de los terceros anales y la historia de las mentalidades en 1993 en 2002 un trabajo Historia Social y Mentalidad de Nuevas Perspectivas titulado también Historia Mixta como Historia Global y ya en quinto lugar he elegido un trabajo de aplicación de la metodología de las mentalidades que es la mentalidad justiciera en las revueltas sociales Edad Media y Edad Moderna todos están en mi página web publicados también en otros lugares y ponéis en Google el título del artículo sale en varios sitios publicadas y republicadas a veces con el permiso y a veces sin el permiso pero por supuesto compartimos el copyright generosamente porque lo que producimos es para ser compartido y para que llegue a un público si puede ser más allá de lo puramente académico también aconsejaría unos vídeos en el año 2013 en mi universidad la Universidad de Santiago de Compostela dicté un curso sobre mentalidades género e identidad en la Edad Media y el primer tema que dio para varias exposiciones que se titula Historia de las mentalidades explico con más detalle que lo que me permite este vídeo breve la metodología para hacer Historia de las mentalidades bueno nada más el siguiente episodio será sobre memoria e historia y luego mediante nos vemos la próxima semana en la Edad Media en la Edad Media